El primer congreso interregional de jóvenes se celebrará el 16 de enero en Barcelona, donde participarán jóvenes de las comunidades valencianas, Aragón y Cataluña. El principal objetivo de este congreso es la creación de grupos locales de la plataforma H.O. Jóvenes en las distintas comunidades que participan, a la vez que se fomenta la participación ciudadana de los jóvenes en nuestra sociedad. Porque el futuro de la sociedad está en sus manos.